...así que márchate, dame mi cuenta que en el año... ...si no me sabe que yo... ¡Venga! 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 Por eso hoy te digo adiós que ya no quiero recordar. Márchate, ya de mi fuerza quiere el amor. Quiero dar un ser mejor, así que márchate. Por eso hoy te digo adiós que tomé la decisión de dejar que no vengas el corazón. Márchate, ya de mi fuerza quiere el amor. 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 por favor, por favor no tienen pila pero no creo, levanten ahí las luces vamos a hacer esto venganse equipo una foto del recuerdo bien levantado, todavía quedan bien luces a la cuenta de tres, ok una dos, tres listo una más, una más una más, una, dos, tres ahora les tengo una sorpresa para terminar esto tienen sus boletos espero que los tengan aquí tengo sus boletos el número de sus boletos espero que los tengan